Música Un combate que quedó duro, más que un asalto Corto y hielo de tensión acabamos explotando Yo quería más acción, solo era un inconsciente Leía parquía normal, pero el coro tenía descubrí Que era un infiel, y hoy te voy También busca que yo no era más Soy una expresión, no es la justicia, no es la expresión. Paul Mineros, una anarquista combativa, estendaba el corazón de los hombres de la mina. Prefería quedar conmigo que salir con sus amigas y mezclaramos alcohol con nitroglicerina. 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 No sabienes que aquello no era amor. Solo la extensión, no es la frustración. Esa conexión, no es la restricción. Esa conexión, no es la realidad. Los somas arrollistas, es el camino, 반�ero los que les viaja, los sueñas. Конечно jobo... Los sueños... Los sueños... Los sueños... Los sueños... Yo no era mía, prefería sentar conmigo que salir con sus amigas Y mezclábamos alcohol con otra suiterina Con una explosión ¡Suscríbete al canal!